El Gobierno del Estado de México, con el aval del Gobierno Municipal de Gilotzingo, autorizaron el proyecto residencial Bosque Diamante, que pretende acabar con 238 hectáreas de bosque para construir 20.000 viviendas y una zona comercial. El proyecto inmobiliario arrasaría con 200.000 árboles de una reserva ecológica en tierras otomíes, lo que tendría repercusiones ambientales en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Este proyecto es impulsado por políticos del Gobierno mexiquense como Alfredo del Mazo y familiares de Peña Nieto como Arturo Montiel. Por su parte, los habitantes del municipio iniciaron una campaña a través de Change.org para recabar firmas e impedir este cocilio. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!